Hay cerca de 60 millones de personas que van a sentir los efectos de la que será una cruda ola de frío en la parte noreste de los Estados Unidos. Hay miles de viajeros afectados, no solamente por la cancelación de vuelos, también tráfico en carreteras, por supuesto tráfico en ferrocarril. Y en las calles está María Santana sintiendo los primeros efectos de este tremendo frío. María, ¿cuál es la situación actual por allá por Nueva York? Hola Lucía, muy buenos días. Bueno, las temperaturas ahora mismo están congelantes en 4 grados bajo 0 centígrados. Está cayendo ya un poco de nieve, pero es una tormenta que las autoridades han descrito como histórica, peligrosa, destructiva. Esos son algunos de los términos que están utilizando y quizás la más grande que se haya visto en la historia de Nueva York, según dijo el alcalde Bill de Blasio. Pero también se va a sentir en todo el noreste del país. Las advertencias se extienden desde Baltimore, cerca de la capital de Washington, hasta Maine, cerca de la frontera con Canadá. Y me voy a mover un momento para que puedan ver el panorama que estamos viviendo a esta hora en la Gran Manzana. Como dije, ya empezó a caer un poco de nieve. Es bastante ligera a esta hora, pero estas condiciones, por supuesto, van a empeorar. Pueden ver el tránsito. El tránsito aún fluye. Casi normalmente hay personas que se atrevieron a salir en este día, pero lo más fuerte de la tormenta, Lucía, se va a sentir en horas de la tarde, durante toda la noche, hasta la tarde de mañana, del martes. Y, bueno, va a afectar, por supuesto, el transporte, especialmente a las personas que estén tratando de llegar a sus casas esta tarde. Las autoridades le han advertido a muchas personas que si pueden trabajar desde la casa, quedarse en casa, que lo hagan. Pero sí hemos visto que muchas personas se han estado preparando para lo peor. Hemos visto largas filas en los supermercados, personas comprando artículos necesarios, básicos, como la leche, el pan, huevos. También hemos visto largas colas en tiendas como Home Depot, personas comprando utilidades como la sal, palas, para poder paliar la nieve después que caiga. Y muchos estantes ya están vacíos a esta hora. Hay una escasez de algunos productos desde ya, desde estos momentos. Pero, como te mencioné, Lucía, la advertencia de las autoridades es a las personas que si pueden, que por favor, se queden en casa. Las escuelas, algunas están cerradas, otras van a cerrar temprano el día de hoy. Y las autoridades están evaluando si la van a cerrar para el día de mañana. Y, por supuesto, condiciones como estas siempre afectan a los aeropuertos. Y ya casi todos los aeropuertos del área han cancelado miles y miles de vuelos, Lucía. Son más o menos 1.800 vuelos los que se han cancelado. Yo me pregunto, María, ¿la emergencia esta cuánto tiempo va a durar? Vamos a comenzar a ver que la cosa se pone mucho más grave a medida que pasen las horas. Así es, ya para esta tarde las condiciones van a estar bastante difíciles, ¿no? Las autoridades dicen que esta tormenta no solo va a traer nieve, pero también lluvia congelante, ráfagas de viento de hasta 104 kilómetros por hora. He escuchado decir que las personas deben de tratar esta tormenta como una tormenta tropical, tal vez como un huracán de categoría 1. Así que ya para esta noche las personas deben de permanecer en casa seguramente durante todo el día de mañana. El estado de Connecticut, por ejemplo, ya ha emitido una prohibición, una prohibición de tránsito vehicular en todo el estado a partir de esta noche. Así que va a ser una larga jornada, especialmente el día de mañana cuando las condiciones estén bastante, bastante difíciles, Lucía. Y hasta el miércoles más o menos se va a poder ver esta situación de emergencia, ¿verdad, María? Así es, hasta el miércoles, como mencioné, las escuelas ya están contemplando cerrar sus puertas para mañana. El tránsito público, los trenes, el metro aquí en Nueva York también podría suspender el servicio. Las compañías eléctricas también se están preparando para lo que puede ser una pérdida del fluido eléctrico. Y muchas de estas compañías están pidiéndole a sus clientes que se preparen con velas, con generadores eléctricos, para poder pasar todo este tiempo sin electricidad porque podría ser días por la cantidad de nieve que va a caer antes de que puedan reestablecer este servicio, Lucía.